Buen día, ya preparando los tamales para este día de la candelaria, miren, qué bonito está, va saliendo el maíz molido, miren ya, preparé este mi tamal yo, miren, aquí en su casa, y miren qué bonito está, listo para ahorita preparar los tamales. Miren, otra vez, buenos días amigas, vamos a preparar unos tamales de carne de cabeza de cerdo, ya les pasé el video donde estamos moliendo el mi tamal, mi esposo me ayudó y lo molió, yo lo preparé y lo lavé el mi tamal, todo es hecho en casa, aquí tengo ya 10 chiles guajillos, miren, 10 chiles guajillos, ya los introduje aquí a la licuadora, miren, los cocí amigas, estos los cocí, y le voy a agregar un chile ancho también, miren, a lo mejor salen muy oscurito porque están, se ven oscuritos que están los chiles, pero ni modo, ya salen así amigas, entonces, le voy a agregar aquí jugo de la carne, miren, para licuarlos, y según a como los vea yo, si los veo muy, muy oyejudos, los voy a colar, y si no, ahorita regreso para, para agregarle los ingredientes que le voy a agregar, que aquí los tengo ya en el plato, voy a agregarle otro cucharoncito de líquido, todo esto va a ir para los tamales, amigas, aquí lo voy a, lo voy a ir a licuar, y ahorita regreso, para mostrarle el siguiente paso, no lo colé, amigas, porque quedó muy terso el, el chile cocido, así es que aquí le voy a agregar, miren, orégano, dos, cuatro, seis dientitos de ajo, y le voy a agregar también, así una pizquita de laurel, miren, está semimolido, así se lo voy a agregar, miren, dos pedazos de cebolla blanca, y aquí tengo una morada que viene siendo la mitad, entre las dos viene siendo la mitad, y dos, cuatro, seis, son dientes chiquitos de ajo, y este laurel, cucharada chiquita, una miren, están, están las hojitas, muy voluminosa, porque están muy enteros, serían como tres cucharaditas, cafeteras, miren, de orégano, pero está, si lo agregan molido, amigas, agreguele una nomás, porque molida, pues agarra menos espacio, ahora sí, aquí lo voy a volver a licuar, para que ya quiten los ingredientes en el licuado, aquí están los huesos de la carne, ya está licuado, miren, le voy a agregar una parte aquí en la cabeza ya desmenuzada, miren, le quite todas las gorduritas que pude, amigas, para que no quede muy grasosa, no tiene cuerito, el de arriba se lo quite, y la grasa, para que no esté tan grasoso, y aquí, así se lo voy a dejar, le voy a agregar tantita agua, caldo, para que vaya sazonando la carne, vaya agarrando todo el sabor, y este demás chile me va a servir para amasar la masa, otro poquito, miren, y aquí dejé para la masa, no van a salir muy grasosos, amigas, porque ya la expulgué bien la carnita, para que no tuvieran mucho pellejo, ni mucho, mucha grasa, aquí le voy a agregar más caldo, para darle tiempo, a que todo esto agarre bien el sabor del chile, ya tiene la lengua y todo, ya está aquí, ahora sí, aquí le voy a agregar sal, porque le agregué sal al caldo, cuando cosí la cabeza, la cosí con una cebolla entera, agua, y luego, ajos, una cabeza de ajos, la partí así, y como va colada, pues ya, así la colé, miren, y ya, y ya quedó aquí todo, aquí está, miren, donde la colé, y ya la desmenucé, y ya miren, aquí está, ya está en proceso, vamos a esperar que sazonen, a que bien agarre su sabor, y ahorita regreso mientras traigo la verdura para picarla, ya está, miren, amigas, el guisado, miren, que no les quede muy aguado, ni les quede muy seco, porque ahorita se va a ir secando, miren, las puntas de los chiles que me quedaron, que salieron muy largos, se los agregué aquí, es chile, este, anahey, así para que le ayude a que agarren más sabor, y aquí tengo, miren, la manteca que le voy a agregar, es un kilo y medio de listamal, que me ayudó a moler mi esposo, y aquí tengo la manteca, y aquí le voy a agregar una cucharada de royal, para, y él me va a ayudar a amasar, ven para acá, mijo, para que me ayudes, para que saludes. Hola, buenos días. A él me va a ayudar, amigas, porque yo ya me fallan las fuerzas. Ustedes digan si van a ir bueno o no. Ándale, pues dale, ahí dale. Volte un poquito para acá, para acá, a ver yo aquí. Así le va a estar dándole, así un ratito, amigas, una buena amasada. No se ve casi, así miren. Mejor que no se vea o no. No, pero para que vean ellas que, ahí lo va a estar rindiendo un ratito, y ahorita volvemos, para que, para que ponga esponjadita la masa, aguadita, aunque ya está, miren, luego con el calor de la mano, más rápido se va a ablandar. Ahorita regresamos. Ya cambió de color la grasa, miren, la manteca, está un poquito oscurita, porque yo hice estos chicharroncitos, y a la, y los asientos, no se los saqué, se los dejé, amigas, para que tenga más buen sabor la masa. De manteca, son 400 gramos de manteca de cerdo, aquí es también un kilo y medio de listamal molido, que ya se va a convertir en masa. Ahorita que la, que la integre. Ahora aquí le voy a agregar chile, miren del qué, aquí le voy a agregar un poquito de, de caldo de la carne. Le agregué un poquito de caldo, miren, para, para, para sacarle el chile, y agregarse lo ahí a la masa. Vamos a ver si con ese tiene, y aquí le voy a ir agregando más. Miren, aquí hay más caldito. Le voy a agregar sal, un puño de sal, y ya saben que es a su gusto, y como esta es masa, es maíz, así granuladita, le voy a agregar una taza de, de harina en polvo, miren, de maíz, para que queden más finitos, o para que una la, los, los pedacitos de listamal, que se una todo, y que quede, quede muy bueno. Aquí le agrego caldito, así, y otra amasadita, amigas, para rendirla, para rendirla, la masa. Aquí le ayudo a detener la, la bandeja, y así le va a estar dando, amigas, hasta que quede bien integrada. Ya está la masa, amigas, miren, ahora vamos a ir con, armar los tamales. Así, miren, le van a dar una untadita, en el centro de la hoja, para que queden estas partes, de los lados, para, para este, amarrarlos. Voy a hacer unos poquitos amarrados, los que van abajo, y a los que van arriba, los voy a hacer, dobladitos nada más, miren, así, le voy a poner un pedacito de papa, un pedacito de chile curtido, que cortí yo, amigas, ahí está la receta en mi página, y en mi canal, chile verde, cebolla blanca, una aceituna, y aquí tengo un zanahoria curtida, miren, se la voy a poner también. Entonces, así nada más, los va a, amarrar, le puede poner otra hojita, para que no se le, no se les vaya a salir el relleno, y aquí los voy a amarrar, no tengo espacio, amigas, así en el aire, lo voy a amarrar, y así ya está el tamal, miren, ya hinchadito, se va a hacer bien grande, aquí los voy a ir poniendo, y ahorita voy a regresar, amigas, para, para los próximos, hasta, para cuando ya, ya los termine, para ponernos a coser, voy a coser unos poquitos, nada más, para, para muestra, y los otros, los voy a guardar, para el mero día, estos para probarlos hoy, y otros preparo, para otros, dejo en el recongelador, y así ya me, el mero día, de la, de la reunión, cita, voy a nada más, los saco, y los pongo a coser, y ya, come unos tamalitos, calientitos, amigas, sin andar batallando, al gusto de uno, con los, productos que a uno le gustan, los ingredientes, y con el sazón de uno, también, miren, un pedazo, de chile curtido, la zanahoria, cebolla, me quedo cruzada la mano, y la, la aceituna, ya lo, lo enredan así, y lo ponen, y voy a ponerle, una hoja chiquita, así miren, para que no se me, no se me vaya a salir, el relleno, ya lo voy a amarrar así, y ya va a quedar listo, el tamal, nada más para coserlo, ahorita que ya esté a solas, voy a alejar esto, ya los voy a, voy a poder ponerlos, sobre la mesa, amigas, para amarrarlos, porque es para mostrarles aquí, ya después, los agoritas, regreso, amigas, ya que tengo, tenga muchos, ya puse a coser esta parte, miren, estos son unos que me, que quise hacer de dulce, porque me, que me guardé carne, me quedó carnita, pero quise hacer unos de dulce, tienen pasitas, y tienen poquita azúcar, aquí ya nada más, los voy a tapar así, estos son para probarlos, y ya, después voy a coser los otros, así, y le voy a poner este papel aluminio, miren, que me quedó de la cocida de la cabeza, como salía la trompa del coche, y aquí tengo agua para los 15 minutos, que esté hirviendo, le voy a agregar el agua, todo así lo voy a tapar, y algo le ha de servir las hojas, y el papel aluminio, esta agüita se la voy a agregar, a los 15 minutos, le voy a agregar esta, porque este como tiene muy chiquita, aquí la cinturita donde llega el agua, se le seca muy rápido al vapor, y estos tamales, en esta estufa que está la placa grande, la flama, entonces, ahí tardan 45 minutos, a una hora los tamales, y ya en ese, pero en el transcurso de esos 45 minutos, a una hora, voy a agregarle, esta agua, miren, a los, como les digo, a los 45 minutos, que yo calculo que se seca, que se le va al vapor, y quiero saludar, con mucho gusto, a Socorro Lex, este, Lex, Lex, Lleras, Socorro Lex Lleras, me pidió que la saludara, y la saludo con mucho gusto, no recuerdo si es de mi canal de YouTube, o de Facebook, pero yo la saludo con mucho gusto, un ratito más, y regreso, a la hora, o a la hora, o 45 minutos, ahí me va a decir, los tamales, los voy a venir a checar, a los 45 minutos, y si ya están, pues ya se los voy a mostrar, ahorita regreso amigas, ya voy a apagarle a los tamales, amigas, y aquí voy a preparar el café, acuérdense que es café, que yo tuesto, café tostado en casa, no había prendido un poco, le voy a agregar otro poquito, de café, porque ahora, con los tamales, se antoja mucho el café, y hay que preparar bastantito, así lo guardo, miren, bien tapadito, para que no se le, pierde el aroma, y aquí está el agua, y ahorita mientras, se cuela este poquito, ya voy a sacar el tamal, para que lo vean, y lo vamos a probar, voy a ponerlo para acá, para ir este, para destapar, los tamales, miren, ay el vapor amigas, no deja, no deja ver el vapor, voy a limpiarla, ahorita, ahorita le limpian la cámara, miren amigas, los tamales, miren que bonitos quedan, miren, ahí para que los vean bien, estos son los de dulce, y aquí están los de carne, miren que deliciosos, miren amigas, miren que delicia, de tamales amigas, en casa, rapidito, miren, no es muy rapidito, es cansadito amigas, pero son muy sabrosos, es lo bueno que tienen, que el sabor amigas, es inigualable, a comprarlos, fuera de casa, y aquí tengo, estos otros, miren, ahí tiene la pasita, que le puse, miren, ahí está con pasitas, este está dulcecito, mmm, poquito, aquí se me tiró, un poquito el café, pero, ya lo voy a servir, así para que se vea, con café colado, miren, es delicioso, esto un poquito fuerte, así le quitamos lo fuerte, del café, miren que rico amigas, ya está la comida, los tamalitos de carne, miren, para el día de la candelaria, ya tienen ustedes la receta, para preparar sus ricos tamalitos, pásale mijo, para que me ayudes a probarlos, ya están, ya están, no más que no sé, dónde dejé el tenedor, es que quiero uno para mí, miren amigas, qué delicia, ten hijo, ten, hay el trabajador amigas, para que vean, para que sepa lo que se siente, comer de lo que amasa, hola, y aquí yo voy a probar, este que tiene, este de dulcecito, miren, no hay que agarrar este tenedor, que está muy grande, miren, bien rico, salió esponjadito, esponjadito, los tamales amigas, muy deliciosos, están, miren que ricura, aquí tiene la comida, en los tamales, de carne, y el postre, en los que tienen, pasita, y azúcar, muchas gracias amigas, muchas bendiciones, se me está yendo, el tiempo del video, nos vemos amigas, y acompáñenlo con un rico cafecito, de colado, o del que usted tenga amigas, del que a usted le guste, es lo principal, muchas gracias, muchas bendiciones, ayúdenme a compartir el video, y nos vemos hasta el próximo video, perdonen la redundancia, muchas gracias, y muchas bendiciones, nos vemos amigos, hasta pronto, buen día amigas, miren aquí están ya los tamales, para el día de la candelaria, para la reunión familiar, preparen las amigas, preparen estos tamales, no se van a arrepentir, están deliciosos, miren, y con la masita, que reservé, miren, para hacer unos tamalitos, de dulce, con, de la misma masa amiga, le agregué azúcar, y le puse unas, estas, uvas pasas, están deliciosos amigas, no se los pierdan, y miren aquí, ya tengo otros en el, cocinándose, ya les, ya están cocidos amigas, y el cafecito, no lo puse aquí a la mano, pero, pero, ya colé café, miren aquí está el café, que, ahí está el café colado, nada más, que no lo serví aquí en el plato, muchas gracias amigos, amigas y amigos, ayúdenme a compartir el video, y nos vemos en el próximo video, amigos, bendiciones, hasta pronto amigas, cuídense mucho y amigos, adiós.